Un deslumbrante descubrimiento arqueológico podría explicar un cambio clave en la historia de la humanidad. Un grupo de arqueólogos descubrió información importante sobre las prácticas médicas y los protocolos de higiene usados en el Renacimiento. ¿En qué cambia esto el rumbo de nuestra historia contemporánea? Un grupo de arqueólogos realizó un importante descubrimiento sobre la medicina del siglo XVI durante las excavaciones en el Foro de César en Roma. El hallazgo fue catalogado como uno de los más importantes de los últimos tiempos. Según los expertos, proporciona una valiosa visión sobre las prácticas médicas y los protocolos de higiene utilizados durante el Renacimiento. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron vertederos de residuos y equipamientos médicos del siglo XVI. Entre los elementos se destacan medicamentos, vasijas de vidrio soplado y frascos de orina. En el Renacimiento, el diagnóstico y tratamiento se obtenía a través de la inspección visual de la orina, técnica denominada uroscopia. En la mayoría de los casos, la muestra era recolectada en un matraz de vidrio llamado mátula. Este era transportado hacia los laboratorios en cestos de mimbre para estudiar su color, transparencia y sedimento. Por otro lado, descubrieron que los pacientes recibían un equipamiento de objetos personales, compuesto por una jarra, un vaso, un cuenco y un plato. Según los expertos, esto podría estar relacionado a motivos higiénicos. El siglo XVI transcurrió con apariciones permanentes de pestes en Europa. La mayoría provocaron contagios masivos, muertes, exclusión de enfermos, parálisis social y crisis económicas. En las expediciones, se localizaron abrazaderas de plomo y madera carbonizada. El descubrimiento sugiere que los médicos seguían el protocolo estándar, que consistía en quemar las pertenencias consideras infectas o que habían entrado en contacto con el paciente. Los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia nos ayudan a desvelar secretos sobre la humanidad. Cada uno de los hallazgos que presentamos en esta lista, la cual se podría ampliar hasta alcanzar proporciones inabarcables, dan fe de la manera en que el ser humano ha evolucionado a lo largo de los siglos. Acomódate en tu asiento y haz este viaje con nosotros a sitios y momentos fascinantes de la historia. La Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira data del periodo paleolítico y se ubica en el norte de España. Su monumental importancia radica en que contiene pinturas policromadas y dibujos al carbón de manos humanas y animales en perfecto estado de conservación. Es lo que se llama arte rupestre. Este sorprendente yacimiento arqueológico se encontró por Modesto Cubillas en 1868 y es patrimonio mundial de la UNESCO. La tumba de Tutankamón. El egiptólogo Howard Carter desenterró la tumba del faraón Tutankamón mientras trabajaba en la excavación del Valle de los Reyes en 1922. El hallazgo de uno de los faraones más famosos de todos los tiempos tardó ocho años en ser documentado. A partir de que se descubrió la tumba, circularon rumores sobre maldiciones y hechos funestos que le dieron un carácter místico a este sitio. Líneas de Nazca. Si sobrevuelas el desierto de Nazca en Perú, verás unos enormes geoglifos que se asemejan a animales y plantas. Son las llamadas Líneas de Nazca, las cuales se remontan a entre 1500 y 2500 años de antigüedad. Paul Kosok, historiador estadounidense, fue el primero en realizar un estudio sobre ellas, cuya finalidad sigue siendo un misterio. Los guerreros de terracota. El primer emperador de China, Qin Shi Huang, fue enterrado en una tumba protegida por un ejército de 8000 soldados hechos de arcilla a tamaño natural y con rasgos únicos. Los agricultores descubrieron los guerreros de terracota en 1974. Y desde entonces, las investigaciones han llevado a los arqueólogos a creer que la tumba del emperador es una enorme réplica de la ciudad de Xi'an, la Piedra de Roseta. Dentro de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, no podemos olvidar la Piedra de Roseta, la cual permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. El artefacto data del año 196 a.C. y lleva inscrito un decreto real emitido por sacerdotes en nombre de Ptolomeo V, entonces gobernante del imperio ptolemaico de Egipto, en tres escrituras distintas, demótica egipcia y los jeroglíficos, junto con el griego antiguo. La ciudad de Petra. En 1812, el explorador suizo Jean-Louis Burckhardt encontró la ciudad perdida de Petra. Entusiasta de la cultura árabe, Burckhardt se convirtió a la religión musulmana y se cambió el nombre por el de Ibrahim ibn Abd Allah, lo que le permitió ganarse la confianza necesaria para ser conducido hasta Petra. La ciudad es famosa por su ubicación en un valle rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como El-Sik. Lucy, el primer esqueleto de Australopithecus afarensis. El paleontólogo Donald C. Johansson descubrió el primer esqueleto de Australopithecus afarensis en Hadar, Etiopía, en 1974. El hallazgo se bautizó como Lucy, un simio de 3.2 millones de años de antigüedad. Era el homínido más antiguo que se había encontrado. Actualmente, los restos de Lucy permanecen custodiados en una caja fuerte en la capital de Etiopía para evitar su deterioro. La ciudad inca de Machu Picchu, Hiram Bingham, redescubrió la ciudadela inca de Machu Picchu, en Perú, en 1911. Se construyó a mediados del siglo XV y se cree que fue una de las residencias del noveno inca del Tahuantinsuyo, Pachacútec. Machu Picchu significa montaña vieja y hace alusión al lugar donde se ubica, a unos 2,453 metros de altura, en un promontorio rocoso entre los cerros de Juchu y Picchu y Huayna Picchu. El complejo megalítico de Stonehenge La primera excavación de la que se tiene constancia en Stonehenge, un monumento prehistórico formado por un anillo de piedras de 4 metros de altura en Wiltshire, Inglaterra, la inició el duque de Buckingham en la década de 1620. Stonehenge, cuyo verdadero significado y propósito todavía se desconoce, data de hace unos 5,000 años. Su descubrimiento es de ayuda para los investigadores para conocer mejor las prácticas ceremoniales del Neolítico y la Edad del Bronce. Pompeya Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia es Pompeya, una antigua ciudad romana situada bajo el volcán aún activo del Monte Vesubio. Pompeya quedó sepultada bajo millones de toneladas de ceniza cuando el Vesubio hizo erupción en el año 79 de Panhandestis de Cristo. Lo curioso es que los restos de algunos de sus habitantes y sus posesiones quedaron conservados. Las cabezas gigantes Rapa Nui en la isla de Pascua Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, es una isla del Pacífico bien conocida por una inmensa colección de Moai, estatuas masivas que representaban a los antepasados Rapa Nui. La isla de Pascua fue colonizada por los polinesios en el siglo Quito y contaba con 3,000 nativos cuando llegaron los españoles en 1770. En la actualidad, la isla sigue teniendo una población permanente que se mantiene principalmente gracias al turismo. Los Rollos del Mar Muerto Los Rollos del Mar Muerto, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, se encontraron en unas cuevas cercanas a Jericó, gracias a un joven pastor de cabras. Los Rollos, en su mayoría escritos en hebreo, cubren la historia de más de 500 años, desde el siglo III Anticristo hasta el siglo II de Putecristo, incluyendo el nacimiento de Jesucristo y el surgimiento del cristianismo. Cada año, la historia del hombre se reescribe y nos deja nuevos conocimientos, gracias a los diversos hallazgos arqueológicos que se encuentran a lo largo y ancho del planeta. La labor de los expertos en este sentido es vital para el conocimiento del pasado y la manera en que podemos enfrentar las situaciones venideras. Estos son los descubrimientos arqueológicos más importantes de 2021. Monedas de oro de origen celta El hallazgo podría proporcionar nuevos conocimientos sobre los movimientos migratorios en la Edad de Hierro, afirma un experto. AFP En el pueblo alemán de Weitz, en el estado de Brandeburgo, se hallaron 41 monedas de oro celtas. El acontecimiento fue dado a conocer al público el 13 de diciembre. Marjanko Pilekic, experto en monedas antiguas, dijo que como las monedas fueron encontradas lejos del área de distribución real de los celtas, el hallazgo podría proporcionar nuevos conocimientos sobre los movimientos migratorios en la Edad de Hierro. Conchas perforadas Se cree que estas conchas perforadas halladas en la Cueva de Bismoum, cerca de la localidad costera de Zawira, en Marruecos, son las joyas más antiguas del mundo. AFP Con una edad que data de hace 150 mil años, aproximadamente, se cree que estas conchas perforadas halladas en la Cueva de Bismoum, cerca de la localidad costera de Zawira, en Marruecos, son las joyas más antiguas del mundo. El investigador Abdeljalil Buzugar las describió como objetos simbólicos que solo pueden transmitirse a través del lenguaje. Antiguo edifico de un ayuntamiento israelí. Este enorme y majestuoso espacio podría haber sido un salón de banquetes usado para la élite de aquellos años. Getty Images Durante unas excavaciones bajo la ciudad vieja de Jerusalén en los primeros días de julio, un grupo de arqueólogos israelíes encontró vestigios de lo que podría haber sido un edificio del ayuntamiento de 2000 años de antigüedad. Este enorme y majestuoso espacio podría haber sido un salón de banquetes usado para la élite de aquellos años, hueso decorado por neandertales. La Cueva del Unicornio, en Alemania, ha sido una mina de hallazgos paleontológicos desde la Edad Media. Colmillos de mamut, dientes de oso y restos de animales extintos han estado entre los artículos más buscados al interior. Las malas lenguas afirmaban que, incluso en las cámaras más profundas merodeaban dragones imposibles de vencer. Las inscripciones en las paredes sugerían la existencia de unicornios y otros animales míticos. Aunque no existe ninguna evidencia que respalde la presencia de estas bestias mitológicas en la cueva, lo cierto es que ha sido un espacio que ha dado pie a amplia investigación sobre las formas de vida prehistóricas. Más recientemente, se ha extendido a los neandertales, que dejaron ahí figurillas talladas sobre hueso, aparentemente con fines más estéticos que prácticos. Foto, Sven Fortner, Picture Alliance, via Getty Images. Gabriele Russo quedó maravillado al encontrar restos animales tallados en la Cueva del Unicornio, en Alemania. Esto no fue precisamente lo que lo sorprendió. Era común entre los neandertales que los huesos de diversas especies utilizadas como alimento se aprovecharan para hacer instrumentos, herramientas e incluso vasijas. Lo que le arrebató el aliento verdaderamente fue que las piezas que encontró no parecían tener uso práctico alguno. Apenas con canales superficiales, era claro que habían sido intervenidas por la mano humana. Sin embargo, las líneas inclinadas sobre la superficie no tenían función alguna, según se aprecia en el material fotográfico de National Geographic. Esta condición llevó a Russo a pensar que, tal vez, podría estar relacionada con la producción plástica primitiva. A diferencia de otras piezas encontradas al interior de la cueva, el patrón de corte en estos huesos no parecía producto de un utensilio creado para extraer carne o tuétano. Por esta razón, el experto pensó en relacionarlo con un diseño decorativo, una intención que generalmente no se le atribuye a los neandertales. Considerados como versiones más burdas de los seres humanos contemporáneos, cualquier posibilidad de inspiración estética o pensamiento más complejo les había sido completamente anulada. Hasta ahora. Restos del Homo de Nesher Ramla El Homo de Nesher Ramla manipulaba el fuego, cocinaba carne, diseñaba herramientas de piedra y huesos, y se cruzó con el Homo sapiens hace 200.000 años. El intrincado árbol evolutivo de los humanos posee una nueva rama. El hallazgo de una parte del cráneo y la mandíbula inferior de un homínido desconocido para la ciencia en la ciudad de Ramla, Israel, podría cambiar radicalmente la historia de la evolución humana en lo sucesivo. El análisis de los fósiles encontrados en una cantera de Nesher Ramla confirmó que no pertenecía a ninguno de los Homo antes descritos, sino que se trata de un ejemplar de una especie inédita que vivió en la región conocida como Levante Mediterráneo, al oeste de Oriente Próximo, hace unos 130.000 años. El Homo de Nesher Ramla como fue llamado por los autores del estudio, compartió rasgos en común tanto con neandertales como con otras especies extintas del género Homo, especialmente los dientes, las mandíbulas y la forma del cráneo. A pesar de que el Homo de Nesher Ramla también compartió la región y la misma época con el Homo sapiens, el nuevo homínido no comparte rasgos cercanos con nuestra especie, debido a su estructura ósea diferenciada y dientes largos. No obstante, la evidencia actual sugiere que esta especie habitó la región desde hace al menos 400.000 años, mientras que el Homo sapiens se expandió a Oriente Próximo hace unos 200.000 años. Esta coincidencia temporal y geográfica, aunada a una alta capacidad cognitiva, es la principal evidencia para apoyar la hipótesis de que el nuevo Homo tuvo contacto amplio con los humanos. El hallazgo publicado en Science Journal también amplía la noción recientemente aceptada de que sapiens y neandertales no fueron los únicos que desarrollaron tecnología. El estudio asegura que este homínido utilizaba leña como combustible, cocinaba o asaba carne e incluso mantenía fogatas, además de diseñar herramientas de piedra y huesos, un rasgo que podrían haber aprendido de nuestra especie. La existencia del Homo de Nesher Ramla podría cambiar la historia evolutiva del Neandertal, un homínido que hasta hoy se creía originado en Europa y cuya incursión en Israel hace unos 70.000 años, se explicaba a través de la migración. Sin embargo, el hallazgo sugiere que en realidad algunos grupos emigraron hacia el oeste de Europa y el este de Asia durante los periodos interglaciares, mientras se mezclaban con otros homínidos, explicando el vínculo común entre neandertales y otros grupos de humanos arcaicos en Asia. De ahí que hace decenas de miles de años, Próximo Oriente se levantara como un punto de encuentro donde distintos homínidos se mezclaron y expandieron hacia Europa y Asia, una pieza más del rompecabezas de la evolución humana y los homínidos extintos. Cuidad dorada perdida cerca de Luxor Esta ciudad perdida se remonta al reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos que gobernó Egipto de 1391 a 1353 cerca de Luxor, una de las ciudades más importantes de la antigua civilización egipcia. Egiptólogos descubrieron una ciudad dorada perdida de 3.000 años de antigüedad. Este hallazgo fue calificado como uno de los más importantes desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Esta ciudad perdida se remonta al reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos que gobernó Egipto de 1390 y uno a 1353. El arte rupestre más antiguo de la historia. El año arrancó con el hallazgo de pinturas rupestres en una caverna de Sulawesi, Indonesia, por un grupo de arqueólogos australianos e indonesios. En este conjunto de pinturas se pueden ver cerdos prehistóricos que fueron pintados con ocre, un mineral inorgánico que no puede datarse con carbono. Los investigadores dataron que la pintura más antigua fue creada hace al menos 45.000 años. El resto de calendario maya más antiguo. La tumba real maya más antigua conocida se ubica en San Bartolo, Guatemala, y contiene el mural maya más antiguo conservado. Una imagen de 2.54 centímetros, una pulgada, de ancho de la cabeza de un venado descubierta en la base de una pirámide en San Bartolo, Guatemala, es la notación más antigua conocida del calendario ritual maya de 260 días, que todavía se usa en la actualidad, señala Archeology. De acuerdo con el estudio que fue publicado en la revista Science Advances, el glifo, signo grabado o pintado, conocido como Siete Siervos, representa una fecha y fue pintado entre los años 200 y 300 a.C. como parte de un mural que decoraba una de las paredes interiores de la pirámide Las Pinturas.